Estamos en comunicación y le agradecemos mucho que nos atienda a Ana Arias, ella es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ana, muchas gracias por tu tiempo y bueno, queríamos pedirte que nos amplíes un poco cómo es la situación en las universidades tras esta decisión del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que la situación es extremadamente crítica. Por decisión del gobierno nacional se ha congelado el presupuesto que reciben las universidades al presupuesto que recibimos en el año 2023. Hay una situación muy crítica, vos recientemente la habías comentado, vinculada al tema salarial, bueno, que va a tener la defensa de los gremios y que está en este momento en plena discusión y también está en la discusión de cuál es el presupuesto que giran a las universidades, por ejemplo, para el funcionamiento. Para el funcionamiento, por ejemplo, de la facultad de la cual soy decana, nos han enviado la misma, digamos, está planificada presupuestariamente la misma cantidad de dinero que en enero del 2023. Y eso implica que tenemos menos de un tercio del presupuesto. Esto implica que va a ser imposible funcionar durante el año con las cuestiones más básicas. O sea, más básicas quiere decir, qué sé yo, prender las calderas, improvisar los ascensores, limpiar las facultades. Estamos hablando de niveles de criticidad enormes. En este contexto, bueno, es muy difícil el inicio de clases. Hay una voluntad de todo el sistema universitario y de nuestra comunidad en particular de sostener las condiciones hasta el inicio porque es el encuentro con nuestros estudiantes, uno de los momentos más importantes como para poder pensar como comunidad cuáles son las medidas de resistencia frente a esta situación. Pero con este presupuesto, ni aún tomando decisiones muy drásticas, vamos a poder llegar a medidas de año. Ana, te pediría si nos podés contar o cuál es la lectura que haces vos de por qué el gobierno toma este tipo de decisiones. Me parece que es por el mismo motivo que quitó el Fondo de Incentivo Docente. Me parece que tiene una voluntad expresa de limitar y de poner en jaque el sistema público. Me parece que no se trata de una medida de emergencia. Me parece que acá hay una planificación de esta acción sobre todo el sistema público. Los deterioros del sistema público se pagan siempre varios años después también. Y me parece que la voluntad es esa. La universidad además la entienden como un lugar que no es para nada útil al modelo de país que tienen. Entonces me parece que hay una voluntad de deteriorar el sistema público de educación superior. Ni siquiera se preocupan por decir otra cosa. Clarísimo, Ana. Y queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo pensás, cuál creen ustedes que debería ser esa adecuación presupuestaria para este año? Como mínimo debería adecuarse a la inflación. O sea, como mínimo. Nosotros tenemos un déficit más o menos de 400 millones este año si mantuviéramos los mismos gastos que tuvimos en el año pasado. Y piensen que, por ejemplo, esta situación afecta a las personas no docentes. Que trabajan todos los días en la facultad. Que te recibían una serie de soportes salariales que no los están recibiendo. Afecta a la posibilidad de pensar las prácticas de los estudiantes. Afecta a la posibilidad de tener un lugar en donde vivir. Ahí se ven las juras, por ejemplo. Hay imágenes de las juras. Bueno, todas estas cuestiones traen enormes dificultades para el funcionamiento. Para el funcionamiento era un inicio, pero lo hacen inviable a lo largo del año. Me parece que esto es importante. Y no es un problema de la Facultad de Ciencias Sociales. Es un problema del sistema universitario. En este contexto es inviable. Salvo que el gobierno modifique y envíe partidas presupuestarias a partir de ahora vamos a depender de la reacción de nuestra comunidad. Bueno, justamente sobre eso te quería preguntar. Estuvieron circulando varios comunicados de distintas autoridades de universidades, mismo obviamente de los gremios. Y queríamos preguntarte eso. ¿Cuáles son las medidas que piensan llevar adelante? ¿Cómo se están organizando para enfrentar este ajuste? Bueno, en principio hubo varias... En el día de ayer el Consejo Superior de la Universidad votó por unanimidad, una declaración de preocupación y de alarma. Y en el día de hoy estuve recibiendo de distintas universidades nacionales comunicados con el mismo énfasis. Me parece que la clave para pensar cualquier medida de lucha es esperar a que empiecen las clases porque va a ser el momento, el claustro con mayor capacidad de movilización, el más dinámico de la universidad sin duda es el claustro estudiantil. Así que bueno, entendemos que ese momento va a ser un momento central para pensar cómo defender la universidad. Y por otro lado se están haciendo permanentes reuniones, diálogos entre el conjunto de las universidades nacionales, adentro de la Universidad de Buenos Aires, entre las distintas facultades. Nosotros hemos tenido muchas reuniones con la Facultad de Filosofía y Letras, con las facultades de Ciencias Exactas, que tienen una apuesta fuerte por sostener la educación pública. Pero bueno, realmente es crítico además en el marco del conjunto, de la apuesta en jaque del sistema público. Así que me parece que no hay que pensar la defensa de la educación superior como una lucha sectorial, es nodal, o sea, es una parte de la lucha del conjunto, del sistema público y no se puede pensar una mejor sociedad sin educación. No se puede pensar una mejor sociedad sin educación superior. El discurso de, le van a sostener a la cursada de los sectores medios en la universidad versus el hambre del pueblo, ese discurso terrible que están los libertarios planteando, no tiene ningún fundamento, no hay ninguna sociedad, posibilidad de tener una sociedad justa, una sociedad con mejores niveles de desarrollo, con mejores niveles de bienestar, sin una apuesta fuerte a la educación y también a la ciencia. Nos mencionabas antes lo que tenía que ver con la cuestión salarial. Queríamos pedirte ahí si podías profundizar un poco, contarnos cómo se está dando esa pelea desde los gremios docentes, cuál es la situación ahí. Bueno, fueron convocados un escenario paritario donde los ofrecieron, vos recién lo dijiste, un 6%, dijeron un 16%, pero en realidad ese 10% ya estaba negociado en la paritaria anterior y se iba a efectivizar este año, con lo cual ofrecieron un 6% en este contexto de inflación. O sea, pensemos que un ayudante de primera más o menos está cobrando alrededor de 80 mil pesos, o sea, estamos hablando de un ayudante de primera con dedicación simple. Estamos hablando de docentes que se encuentran cada vez viendo que su tarea como docentes universitarios tiene menor posibilidad de sostener sus economías. Esto es gravísimo porque aleja a gente muy valiosa de la universidad. Esto es realmente crítico. No he vivido eso. Durante los 90, trabajar en la universidad era casi un hobby y se deterioró de manera terrible la universidad, el sistema científico. No he vivido eso. No he vivido eso. Sí.